Y si se van a portar mal, invístenme Esto es el Niro Tigla, fumando un par de blones, arranco pa' la discotica Auto al piso, virionero, un par de gatas sueltas A las 7 de la mañana y todavía estamos de fiesta DJ no ponga reggaetón, ponga cumbia villera Seguimos en el after, ya estamos todos GD Cayó de la planta, se tiró un par de billetes Ya está pintando el sol, salimos de lunes a viernes De lunes a viernes Se explota la disco, si entro yo Pura marihuana, humo y alcohol La guacha está suelta y la disco que revienta Y ya que estoy repis, yo me pago la vuelta Se explota la disco, si entro yo Un par de botes, ya humo y alcohol La guacha está suelta y la disco que revienta Y ya que estoy repis, yo me pago la vuelta Sí, sí Una vez más De la casa de la cumbia ¿Y si se van a portar mal? Sí, sí Explota la discotica, miro pa' todos lados Reventado en tu richeta Hoy visto recartón, me gasto toda la teca Se la tiran de piola, son todos unos caretas Unos caretas, ey, ey Salgo por la noche activando flores Se repinchó, pinto el descontrol Salgo por la noche activando flores Se repinchó, pinto el descontrol Perdóname si me pongo intenso Pero es que te pienso cuando prendo un incienso En la chata, escuchando muy intenso Vamos a hacernos mundial, corte la balu y el enzo ¿Cómo se llama? Me tiro en WhatsApp, remi y termino en mi cama Humo de marihuana y cositas malas Si solo nos comemos y acá no pasó nada No pasó nada Se explota la disco, si entro yo Pura marihuana, humo y alcohol La guacha está suelta y la disco que revienta Y yo que estoy de piso, me pago la vuelta Se explota la disco, si entro yo Un par de botellas, humo y alcohol La guacha está suelta y la disco que revienta Y yo que estoy de piso, me pago la vuelta Esto es Un negro sigla Locura Mix De la planta Me trajo un fuerte chancha Tengo los parlantes La yuta me quiere frenar con lo que traje Un par de líos y unos gays pa' fumarme Ah, sí, y pa' fumarme Esta noche yo me escapo para el baile Tengo precinto para la beat y nadie sabe Que tengo un fernet entre las piernas pa' pasarle Rompe, que rompe, que rompe, rompe la cadera Lo baila hasta abajo, no se me hace la cheta Rompe, que rompe, que rompe, rompe la cadera Lo baila hasta abajo, no se me hace la cheta Me tira un par de textos, quiere que pase a buscarla Dice que con vos aburrí conmigo, él sí en la pasa Tu novia está zarpada en tu ribón o de sinada Me mueve la burra, le gusta la estinada Medianoche, estoy adentro del baile Me fumo un par de flores y que pase lo que pase Compraron unos combos y tengo el fernet que traje Esta noche si se pura entonces que pinte los guantes Y dice Rompe, que rompe, que rompe, rompe la cadera Lo baila hasta abajo, no se me hace la cheta Rompe, que rompe, que rompe, rompe la cadera Lo baila hasta abajo, no se me hace la cheta Tomamos vino tinto o tomamos un borrón Sentado en la esquina, re loco por el humo Arranco pa'l cacerío en autos planchao Besonando en todos lados y todavía no estoy pegado En el barrio son todos re indios Usan altas llantas con conjunto deportivo Se van para el baile tomando un vinito Si no tienen patrucho arrancan el micro Ey, para, para, si no eran cumbia Tomamos vino tinto o tomamos un borrón Sentado en la esquina, re loco por el humo Arranco pa'l cacerío en autos planchao Estoy sonando en todos lados y todavía no estoy pegado Rompe, que rompe, que rompe, rompe la cadera Lo baila hasta abajo, no se me hace la cheta Rompe, que rompe, que rompe, rompe la cadera Lo baila hasta abajo, no se me hace la cheta En el barrio son todos re indios Usan altas llantas con conjunto deportivo Se van para el baile tomando un vinito Si no tienen patrucho arrancan el micro Ey, pórtense bien Y si se van a portar mal Invítenme Esto es el negro ticla Pa' todas las turronas Pórtense bien Y si se van a portar mal Invítenme Vos fíjate como lo dejo ahí tirado de trompa Cuando yo llego tu novia Para la cola Bajo a tirar un par de rostros con mi compa Y las turras que quieren portarse mal ya se reportan Un guacho no venga a boquear si vos no estés la aguantá No tiré los berretines Toca pa' allá Es tu novia la que a mí me anda molestando Yo estoy en la mía y ella me anda buscando para darle Pla, pla, también besos en la boca Pla, 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 le di media vuelta explota Pla, pla, con el faso en la boca Pla, 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 la cañita está prendida El humo de la mariquilla a mí me perdía La sonrisa grande ya en los ojos pica pica En el vaso yo tenía un par de pastillas Señora tuya que me perseguía para darle Pla, pla, también besos en la boca Pla, 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 le di media vuelta explota Pla, pla, con el faso en la boca Pla, 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 ey Ahora veo porque está a mí me anda buscando Si el novio tira corte en la moto anda fantameando Se la viene a tirar de maleante Corte comediante, ey Y yo soy el amante Arranco pa' mi casa y sabe que no ando volteando Estapa un par de botes y ahí los corchos van saltando Me dijo el otro día que le gusta mi estilo Que como yo no hay dos que me he visto bien cabrón Un guacho no venga a boquear si vos no estés la aguantá No tiré los berretines Toca pa' allá El tu novia la que a mí me anda molestando Yo estoy en la mía y ella me anda buscando para darle Pla, pla, también besos en la boca Pla, 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 le di media vuelta explota Pla, pla, con el faso en la boca Pla, 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 ey DJ Plaga El negro ticla Pa' todas las turronas Pórtense bien Y si se van a portar mal Invítenme Eh, el legate que lo que El negro ticla Salgo en el auto y ya ni la pienso Con el negro ticla caemos en un vento de cheto Con un par de pibas Bailan y se arrebatan si yo prendo algo Sábado Sábado Me voy para el baile Tiro una historia que esta noche se sale Y todos Me la andan comentando Dicen que me vieron con dos guachas de la mano También con un chandon También con un speed Esta noche pinta el remix Me voy para la bip El patoba se portó y me dejó subir Sabe que las guachas más viola están Ahi, ahi, ahi Y yo que quería subir Ahi, ahi No veía nada por el humo de la madre Ahi Y yo que quería subir Ahi, ahi Las gatas más finas están Ahi, ahi, ahi Y yo que quería subir Ahi, ahi No veía nada por el humo de la madre Ahi, ahi Y yo que quería subir Ahi, ahi La gatas más finas están Ahi, ahi Voy subiendo Todo pacherito Con un corte rocho Y también los claritos Con mis amigos Voy para la barra Saco un par de combos Para ver qué pasa Tres de la mañana Y ya me pegaba El vaso de bosta que a mí me pasaba Estaba re loco Y no veía nada por el humo de la madre Ahi, ahi, ahi Y yo que quería subir Ahi, ahi No veía nada por el humo de la madre Ahi Y yo que quería subir Ahi, ahi La gata más fina están ahi Y no sé qué será Cada vez que salgo a bailar Los compi empezamos a fumar Y la turra está perreando pa' mí Está moviéndolo ahí La gata más fina están ahí Dónde están los más piolas Que tienen a toda la turra Perreando sola Tomando barón Me llenme bien putona Si pinta me la llevo Hoy la picamos de nuevo Negro teclado Mándale sin miedo El sábado El sábado El baile Largo una historia Que donde pinta el after Ahí Y ponte la malla Que después del baile Nos vamos para la playa Y si me buscan El teclado Ella te dice Ella te dice Ella es la mejor Conmigo ella pierde el control Ella quiere Quiero un turrito como yo No compra concheto Y su bato En el baile pestaño Por eso me la lleve conmigo ¿Y vos querés saber qué quiere ella? Quiero un turrito del coco Con los ojos rojos re loco Buenito en la casa Y en la calle remonto No soy malo mami Bueno si un poco Pero se te olvida si te toco Má, má Yo quiero comerte toda Mami vamos no de joda Vos sabés que acá no hay boda En una esquina de la disco La tengo bailando conmigo A su bato le dice que soy su amigo Pero no comemos sin testigo A escondidas cortes fugitivos Mi pinto es el control Un par de seques y mucho alcohol Acá seguimos hasta que salga el sol A mi me contesta Ya vos no Conmigo se viene a volte mi tío Ella te dice Que yo soy el amigo Que nunca nos dimos un beso Y que nunca paso nada Ella te engaña Hace el papel de niña sana Y no te dice que me escribe A las 6 de la mañana Y se a querer Que le arranque pa' lo oscuro Tu hacha de coco y le recabió Tu hacha la mejor Conmigo ella tiene el control Y se a querer Que le arranque pa' lo oscuro Tu hacha de coco y le recabió Tu hacha la mejor Conmigo ella tiene el control Hey Esto de los rios para el barrio oí Lolo Oji De la planta Si, si Santo Esto es cumbia que hace gero El Niro Tigla Locura mix Locura mix Escuchaste Locura mix Tomar mix Traes para chumar Porque esto es el Niro Tigla Y dice así Y está pintando el sol Si, si Y yo no me quiero ir Ya me cerro la barra Y como dice Y me quedo un solo speed Me esta faltando la jarra No, no Y el escabio pa' seguir Son las 6 de la mañana Ey Ey Y no me quiero ir a dormir Traigan los hielo Traigan la jarra Pongan cumbia Aquí todos la bailan Traigan los hielo Traigan la jarra Y si pinta Seguimo en mi casa Fumar Como dice Palma, palma, palma Porque esto es El Niro, el Niro, el Niro Tigla La vi perreando en la disco Solita, bonita Moviendo la colita Y le invité a bailar Le tiré un par de pasos Un par de cantos Y después de un rato La invité a tomar Y se me pone cariñosa Golosa, celosa Si otra me viene a hablar Pero no te preocupes más Que estoy solo para vos Y está pintando el sol Si, si Y yo no me quiero ir Ya me cerro la barra Y como dice Y me quedo un solo speed Me esta faltando la jarra No, no Y el escabio pa' seguir Son las seis de la mañana Ey Y no me quiero ir a dormir Traigan los hielo Traigan la jarra Pongan cumbia Aquí todos la bailan Traigan los hielo Traigan la jarra Y si pinta Seguimo en mi casa Omar Como dice Porque esto es Negroticla Pa' todas las turronas Pórtense bien Y si se van a portar mal Invítenme Un sábado Me voy para el baile Largo una historia Que donde pinta laughter Todo Me la andan comentando Dice que me vieron Con goronas en la mano También con un shardón También con un olestí Esta noche este cartón Ya arrancó para la vip Matoba se portó Y me dejó subir Sabe que la gata Más viola están Ahí, ahí, ahí Y yo que quería subir Ahí, ahí No veía nada Por el humo de la madre Ahí, ahí Y yo que quería subir Ahí, ahí La gata más fina están Ahí, ahí, ahí Y yo que quería subir Ahí, ahí No veía nada Por el humo de la madre Ahí, ahí Y yo que quería subir Ahí, ahí La gata más fina están Ahí, ahí Voy subiendo Todo facherito Con un corte rocho Y también los claritos Con mis amigos Voy para la barra Saco un par de compos Para ver qué pasa 3 de la mañana Y ya me pegaba El vaso de mosca Que a mí me pasaban Tabarri loco Y no veía nada Por el humo de la madre Ahí, ahí, ahí Y yo que quería subir Ahí, ahí No veía nada Por el humo de la madre Ahí, ahí Y yo que quería subir Ahí, ahí La gata más fina están Ahí El sábado Me voy para el baile Alguna historia Que donde vienda el after Todo Me la andan comentando Dicen que me vieron Con goronas en la mano También con un chantón También con un letiz Esta noche este cartón Ya arrancó para la vid El patoba se cortó Y me dejó subir Sabe que la gata Más viola Están ahí Y subiendo Todo facherito Con un corte rocho Y también los claritos Con mis amigos Voy para la barra Saco un par de compos Para ver qué pasa 3 de la mañana Y ya me pegaba El vaso de mosca Que a mí me pasaban Tabarri loco Y no veía nada Por el humo de la mar ¡Ahí, ahí, ahí! Y yo que quería subir ¡Ahí, ahí, ahí! No veía nada Por el humo de la mar ¡Ahí, ahí, ahí! Y yo que quería subir ¡Ahí, ahí, ahí! Las gatas más finas están ¡Ahí, ahí, ahí! Y yo que quería subir ¡Ahí, ahí, ahí! No veía nada Por el humo de la mar ¡Ahí, ahí, ahí! Y yo que quería subir ¡Ahí, ahí, ahí! Las gatas más finas están ¡Ahí! Gracias por ver el video.